Buenas tardes a todos nuestros seguidores, estamos transmitiendo en vivo desde el Frontier del Congreso de la República, donde el congresista Valdemar Cerrón se hace presente para dar declaraciones a la prensa, junto con todos los congresistas. Muy buenos días a todo el Perú, a la prensa que siempre está cubriendo la información palmo a palmo, y cada vez sentimos más democratización, y también pues estamos extrañados de la forma de cómo el Congreso, sobre todo la mesa directiva y algunos voceros de los partidos políticos que dicen ser democráticos, están actuando de manera antidemocrática, dictatorial y obstruccionista. Estamos ante los ojos del mundo, ante los ojos del país, y no se puede creer que estamos como en los tiempos de los 90, de los 80, de esta dictadura, donde como ahora hemos visto un retrato que no debe olvidar la patria, a cualquiera se le acusaba, no estamos acá para acusar a cualquiera y sobre todo de un delito grave, que es terrorismo. En los pueblos en esos años 80, 90, iban así como ahora, diciendo que fulano era terrorista, y sin investigación, lo secuestraban, lo torturaban y hasta lo asesinaban. Esos delitos de lesa humanidad han sido denunciados al mundo, y quieren volver a repetir acá, quienes tienen prácticas antidemocráticas son los que están haciendo lo mismo ahora. Yo ayer renunciaba. ¿Cómo es posible que el señor Arriola, siendo miembro de la DIRCOTE, adelante opinión y diga, yo he pedido a la detención preliminar? Él no es juez, él no es fiscal. Él solamente investiga y trae las pruebas. Sin embargo, su fin no es ese. Su fin es desprestigiar la imagen de nuestro líder, de la de Luis Serrón, para que la gente diga que sí es así. Voy a dejar acá a los miembros de mi bancada, para que tomen la palabra, y mencionen pues todos los aspectos que están dañando hondamente la democracia en el país. Bien, muchas gracias, señores de la prensa. En primer lugar, nosotros, como bancada Perú Libre, queremos saludar el homenaje que se han hecho a los héroes de Chavín de Huanta. Sin embargo, también queremos denunciar el uso que están haciendo de este homenaje políticamente de manera sesgada, para distorsionar y para querer imponer ideas dictatoriales de parte de la mesa directiva del Congreso. Y esto no ocurre hoy. Esto viene pasando de manera cotidiana en el Congreso de la República. Por eso el día de hoy nosotros vamos a denunciar de que la mesa directiva no está actuando con equidad, no está actuando dando las mismas oportunidades que de acuerdo al reglamento del Congreso, a la constitución política, debería dar a toda la bancada. Y por ello vemos con profunda preocupación cómo esta mesa directiva se ha convertido en una mesa totalmente dictatorial y con manifestaciones inconstitucionales. El día de ayer se ha prohibido un evento técnico, un evento académico, organizado por la bancada de Perú Libre, en la cual no se ha permitido que los intelectuales vengan a dar y hablar sobre la posibilidad de una asamblea constituyente. Esto en los 200 años del Congreso de la República, de su existencia, nunca se ha visto. Pero el día de ayer vemos con vergüenza ajena cómo esta mesa directiva manda cerrar las puertas del Congreso de la República cuando la naturaleza del Congreso de la República precisamente es un foro político donde se tienen que discutir las ideas, las opiniones, se tiene que discutir la posibilidad de reformar, de modificar, de crear leyes y por supuesto también de la asamblea constituyente. Y lo peor de todo es que el día de hoy nos han llegado documentos de parte de esta mesa directiva en el cual nos prohíbe no solamente el evento de ayer, sino también hacer eventos parecidos de aquí para adelante, eventos que nosotros hemos estado desarrollando todos los viernes. Y señores periodistas, esto es totalmente inconstitucional. Parece que los señores de la mesa directiva, algunos voceros de la derecha, se olvidan que la libertad de opinión, la libertad de pensamiento es un derecho constitucional fundamental. El artículo segundo, el numeral 4, el reglamento del Congreso lo dice así. Y nosotros no nos vamos a quedar esta vez con los brazos cruzados. Nosotros vamos a actuar y desde la bancada de Perú Libre vamos a presentar la acusación constitucional contra la mesa directiva, contra los voceros que han votado frente a esta censura que quieren darnos a nosotros como bancada. Es decir, la derecha, la mesa directiva actual cree que el Congreso de la República es su propiedad, cree que el Congreso solamente es para sus manifestaciones de ellos y no es así. El Congreso no es propiedad de una persona, el Congreso no es casa de un solo partido, el Congreso es la casa de todos los peruanos, donde tiene que venirse a debatir, a discutir la libertad de opinión, de pensamiento, sin censura alguna, porque esa es la naturaleza del Congreso de la República. Por ello, señores de la prensa, nosotros queremos hacer esta denuncia porque reiteradamente se ha venido utilizando estas maneras dictatoriales. Y el día de hoy, al iniciar el pleno, ha sido un ejemplo en el cual le ha dado el uso de la palabra a los señores de la bancada de la derecha, a los fujimoristas, a la renovación popular, pero a nosotros, a pesar de que hemos pedido con antelación, no lo han hecho. Y por lo tanto, esto es una manera dictatorial, abusiva, sesgada de manejar de parte de esta mesa directiva que realmente no representa ya a todos los partidos políticos en el Congreso de la República y por ello es que tiene estas altas tasas de desaprobación. No por nosotros, que venimos trabajando, la bancada de izquierda, que venimos haciendo las leyes a favor del pueblo, sino por el obstruccionismo de parte de estas bancadas de la derecha. Muchas gracias. Y para aclarar también, de que en la Junta de Portavoces hubo un acuerdo que no se deberían realizar eventos en contra del Congreso. Que llamen al cierre del Congreso. Me parece que es una medida que podría inclusive discutir. Pero no en contra de la Constitución. Es más, este evento no es en contra de la Constitución. Es un análisis de la Constitución política. Por lo tanto, no nos pueden quitar ese derecho. Y efectivamente, hay que asumir esto con gran responsabilidad. Todo peruano debe defender los derechos que legítimamente nos corresponden a expresión, a información, a libertad de pensamiento, argumento y acción. No podemos seguir permitiendo que sigan este tipo de actitudes antidemocráticas en nuestro país. Nuestro país siempre tendrá el derecho a crecer bajo las normas de la democracia. Porque eso es lo que representa Perú Libre. Y a eso hemos venido. Y seguiremos defendiendo, siempre defenderemos la democracia. Hasta más allá de la victoria. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los hermanos a nivel nacional. Qué lamentable ver disposiciones de esta naturaleza. Estamos en un momento que es necesario evaluar la Constitución de 1993. No porque a nosotros nos dé la gana. Porque es el pedido de la población, de un sector importante de la población. Y al sacar un comunicado de este tipo, no están censurando a nosotros. Están censurando a todos esos millones de peruanos que quieren una nueva Constitución. Y quieren discutir su Constitución. Esto es peor que una dictadura. Y que es lamentable que la Presidenta del Congreso de la República se comporte de esta manera. Y de actos como esto es el reflejo que hoy tiene el Congreso de la República. Esa desaprobación altísima. Porque no responde a lo que la población exige. Nosotros pedimos de manera respetuosa. A las personas que han determinado esto, corregirse. Porque el Congreso no es propiedad, no es el feudo. Probablemente en los inicios de la vida republicana ha sido así. Pero ya pasaron 200 años. Estamos en otros tiempos. Hay mucha gente que se cree que es dueña del Congreso de la República. Y no puede ser así. Nosotros vamos a accionar dentro del marco jurídico que existe. Y nosotros como congresistas tenemos todo el derecho de decir que artículos son vigentes, que artículos no. No, si es importante reformar una reforma total de la Constitución o una reforma parcial. O si es importante una nueva Constitución o no. Para eso hemos sido elegidos. Pero la incapacidad de poder debatir, de poder contrastar las ideas, termina en actos como estos. Por otra parte, es el colmo que sin tener alguna prueba, que se esté acusando a personas o se esté señalando como terroristas. Eso no es correcto. Eso genera desentendimiento en la población, no solo con nosotros. Al final de cuentas, nosotros solo somos una herramienta de un conjunto de ciudadanos a lo largo y ancho del país que ha visto por conveniente tener a sus representantes en el Congreso. Entonces, recuerden que, por ejemplo, es una vacancia, una causal de vacancia para el presidente si no permite llevar un proceso electoral. ¿Y qué debería hacer para aquellas personas que no permiten, quienes han sido elegidos, puedan expresar y hacer respetar los derechos de los ciudadanos? ¿O no permitir que se lleve un referéndum de consulta a la población? Esto es muy lamentable. Pero queda para la historia como algo que no se puede conocer. Y esto es histórico. En algún día, cuando se estudie, se dirá, aquella vez hubo una presidenta del Congreso de la República y su comportamiento, su proceder, era de esta manera. Eso es una manera incorrecta. Así no se legisla. Así no se conduce el Congreso de la República. Así va a quedar. Histórico. Les felicitamos por eso. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el Pleno, siempre con la convicción necesaria de continuar. Nosotros vamos a responder nuestras preguntas. Tengo la Junta de Portavoces y continuaremos con la Asamblea. Nunca nos hemos escapado de las preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. De esta manera terminan las declaraciones del Congresista Gualdemán Cerrón, encabezado o acompañado por los diversos congresistas de Perú Libre, la cual muestran su rechazo a las medidas que está tomando la mesa directiva frente a impedir todo tipo de reuniones. Gracias.